chico este personaje está demasiado demasiado y si lo juegas en rey de la montaña para prácticamente que ganar todas 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 tus partidas solamente también obviamente tienen que jugarlo con mucha estrategia porque si hay varios personajes que le hacen counter y yo por ejemplo yo lo recomiendo jugar con el drone este de cada visión y al final de este vídeo le estaré mostrando le estaré mostrando lo que es que hace cada habilidad y las estadísticas de cada habilidad no está muy muy bueno este personaje de verdad lo malo lo único que yo les encuentro así un poco débil es su poder de recarga de habilidad es un poco suave pero lo demás es y si me hallamos dos kills tenemos que mucho cuidado otra cosa que también le puede hacer counter a este personaje son los personajes de invisible lo agarra por la espalda y bueno ya que las personas últimamente las personas andan jugando con un estilo un estilo de tipo campeón es muy muy vamos vamos tu y no bus la zona nos mató ya sabes chicos si quieres más vídeos como estos tierly de gameplay de tutoriales de cualquier otra otro tema solamente deja un monitor y sus 7 también activa la campanita así me apoya a aparecer mucho en muchas pantallas y el vídeo se le recomienda a mucho más personas tú me ayudas y yo te ayudo vamos a ver aquí tenemos que tener mucho cuidado por qué porque ese no se escapó aquí tenemos vamos a ver esa vez se escapó y qué pasa y que obviamente ya puede esquivar los poderes a él el desarme o sea yo la puedes arma igual pero igual ella puede salir huyendo y como si como le está diciendo anteriormente ahorita verga yo quedé impresionado de verdad normalmente ahorita todo el mundo anda jugando con un estilo de campeón único y bueno cada quien juega a su manera obviamente vamos 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 tenemos mucho cuidado aquí vamos qué pasó ganamos sí sí se bugeó en este vídeo no le estoy solamente le estoy enseñando le demostrando como lo equipo yo aunque ya ahorita ya tengo dos equipamientos personales pero lo estoy mostrando como lo equipo y demostrándole lo que son las habilidades no le den un tutorial solamente es un gameplay pero para que ustedes vean que si la tienen vale la pena comprar el pase batalla si vale muchísimo la pena demasiado y si este personaje traspasa lo que sea uy ahí fallamos mucho disparo pero no es el personaje fuimos nosotros como que tenemos mucho cuidado tenemos mucho cuidado y si chico bueno no sé como le dije anteriormente está usted tiene que jugar con la estrategia que usted mejor le parezca yo porque al principio a lo que yo estaba empezando este juego yo me lanza contrato pero como obviamente ustedes van mejorando no tienen que ir planificando no tienen que ir planificando nuevo modo de juego no es estrategia y ver se le vamos vamos mucho cuidado cuidado con un cuidado vamos ganamos bien no le había comentado esto de primero pero lo para las personas que lo tengan lo primero que le recomiendo es buscar un par de municiones cartucho y una habilidad lo tercero ya es un escudo y yo prefiero el visor visor balas explosivas ese es mi orden ese es mi orden porque porque obviamente ya con la como usted se pueden dar cuenta carga demasiado lento la el punto de habilidad y eso es lo que lo hace fuerte uy cuidado y hay un muerto ya uy me asustó el live ese uy tenemos ahí cuidado cuidado what the fuck what the fuck cuidado 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 que nos dispararon pero no sé si fue a nosotros o fue que la bala siguió de largo vamos tres vamos seguimos por aquí seguimos por aquí aquí está ese hombre vamos ganamos bien si chicos como les estaba diciendo la primera habilidad lo que hace vamos a colocarlo aquí nivel 10 actividad y la heroína se mete bajo tierra y se mueve durante 5 segundos mientras está bajo tierra no vea los enemigos pero escanea la zona constantemente en un radio de 200 a la redonda para revelar los enemigos que tenga encima cuando se acabe la habilidad la heroína vuelve a la superficie infligiendo casi 4 si bueno a nivel 10 453 daño y desarmando a todos los enemigos un radio de uno de 180 por pues nivel 10 pero si lo cuando lo tenga el máximo hace 540 de daño y un radio y hace todo lo anime un radio de 200 es bastante lo malo pero igual es muy y si tú casi 2 segundos esos dos segundos se hacen eterno la segunda es la clásica habilidad de curación de cualquier escopetero la pasiva que es muy buena te da daño salud máxima armadura y cuando te bajo tierra te da que te recupera 70 de salud por segundo para el héroe 30 movimientos más de velocidad movimiento del héroe y 200 a la distancia que se escucha el radar y la última pasiva es de que al matar un enemigo te da 35 de daño recibido para enemigos un radio de 400 pero eso es por ejemplo si matas a uno y tienes al otro ahí cerca boom te aumenta muchísimo más el mal daño y al atacar un enemigo reduce el menos 30 por ciento a nivel 18 a la cadencia de tiro de enemigo en un radio de 400 y más 100 por ciento a la duración de recarga de los enemigos a los nerfs a los personajes en banda así yo lo tengo equipado bueno eso ya me imagino lo vieron al principio del vídeo y tú pero bueno ya sabes comenta deja tu like nos vemos en la próxima bye